Música Bueno, buenos días a todos, estamos acá con la grata presencia del doctor Patricio Ramos Ranieri nuestro maipuense, que se fue a La Plata hace muchos años, se formó y hoy está de vuelta, gracias por estar con nosotros nuevamente y bueno, es una alegría poder sumarlo al equipo de atención primaria al doctor Patricio Ramos Ranieri, que bueno, que estará próximamente todos los miércoles con nosotros en nuestro centro de atención primaria de Villa Vanelli y bueno, después a medida que vayamos organizándonos, programando y planificando seguramente iremos incorporando otras actividades y otros centros de atención primaria pero bueno, en principio, dar la bienvenida a Patricio, un maipuense, médico y que estará con nosotros en los centros de atención primaria así que bueno Bueno, primero buen día y agradecerte Ramón porque bueno, nos hemos formado te he visto de chico, he ido a tu casa, he ido a mi casa, he estudiado con tus hijos bueno, así que nada, un referente igual que mi padre así que nada, volver ahí a las raíces y un poco de la medicina que sin estar en la carrera la mamamos ahí de chico así que bueno, nada, muy contentos, vamos a estar los miércoles con Ramón acá en Vanelli y bueno, agradecerle y estar a disposición de la comunidad que es un poco lo que nos enseñaron así que bueno, gracias por eso y nada, estaremos acá en las puertas abiertas